Bienvenida a Grim de Rápida con Honzo, miembro del jurado del público presente, esto es Día de su reina Hexer. ¡Gracias! 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 ¡Viva las sirenas! ¡Wow! ¡Un movimiento aquí! ¡Un pasito más abierto para que todos puedan la ver! ¡Gracias! 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 ¿Cómo dijiste? ¡Tanía Javier Javier! ¿Cómo dijiste Milei? ¿Qué? En Milei yo quería decir que era el primer eliminado en el otro concurso. ¡Gracias! Tienen un nombre, no les falta el respeto, por favor. ¿Sí? Tienen un nombre. Por eso es perdista en el otro concurso. Y no te vamos a volver a llamar, tenlo por seguro. ¡Ahhh! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Miche! En la opinión del miembro del jurado. El público dijo en octubre que tiene gusto esta hermandad que a mí no me gusta. ¡Vamos producción! ¡Proven mis amigos! De acá sale el noticiero. Bailamos con Mástica a las 6 de la mañana. ¡Gracias! ¡Ay, Monica! ¡Soy aquí un nota! ¡Baila Queens! ¡Micro! ¡Sí! Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ok, sí, ahí dice voto para, oye, nana, ha dado que tu voto es para, Sí, ahora sí, ok, voy a decir esto y me voy a parar, porque ya me estoy orinando, muy grande Dios, Dios habla a través del público, eso yo lo sé como artista, ¿sí? Entonces es Uriel, pero a título personal las dos deberían quedarse. Ojo, estamos eligiendo la mejor de la noche, yo, 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 mi felicitación es para las dos, ambas son buenísimas, no se aprena, son buenísimas. Uriel, mi amor, eres una bailarina espectacular, te felicito, hay que controlar un poquito los pasos, pero mi voto en esta noche es la mejor para mí, Uriel. Mira, yo estoy de acuerdo con Andaluz, que las dos son espectaculares, cada una tiene una energía diferente, cada uno tiene su propio estilo, no es energía, porque las dos la tienen, pero es diferente el estilo. Yo me quedé ahí con las dos, así de fácil, no puedo decir, porque con una a dos. ¿Ok? Las dos. Michelle, la ganadora automáticamente por el público, por el jurado, es Uche. Esa noche, en esa segunda gana de terror, la primera, felicitación.